Si es terrible dejar encerrada a tu mascota mientras te vas a trabajar o a la escuela, ahora imagínate cuando sales de vacaciones, los pobres animalitos deben sentirse totalmente abandonados pero ahora puedes viajar con ellos pues existen muchos lugares que aceptan a tu bendiciones. Además, la mayoría de aerolíneas es pet-friendly, por lo que tú y tu mascota podrán volar hasta el destino de tu preferencia. Baja California Sur es un estado hermoso que posee una gran biodiversidad, playas, desiertos y ballenas que visitan sus costas anualmente son solo una parte de toda la riqueza natural de esta región, así que no puedes perderte este lugar. No te preocupes por nada, ya que podrás disfrutar del paisaje marino, caminando por el malecón de la paz, al lado de tu perro, gato, pajarito o la mascota que tengas. Este lugar se pone bastante interesante en época de carnaval, como te podrás imaginar, miles de colores, luces y sonidos se adueñan de las calles, pero no importa si vas en alguna otra época. Pues comerte un helado mientras ves al sol esconderse, en compañía de tu peludo amigo, no tendrá precio. Ahora que si quieres ir a asolear tus carnes, te recomendamos Balandra, una de las más bellas playas de la República Mexicana, además tu animalito podrá echarse un chapuzón y correr como desquiciado por toda la arena. Visitar la playa no es oficial hasta que te comes unos ricos marisquitos y la paz es famosa por su cocina de mar. El lugar más recomendado es el restaurante Mariscos Los Laureles en el Paseo Álvaro Obregón, donde aceptan que tu mascota esté amarrada a los pies de tu mesa. En la noche podrás hospedarte en hoteles como el Hyatt Place o el Costa Baja Resort que acepta inquilinos de cuatro patas, mientras tú, cual estrella de mar, te relajas en la alberca. Hay otro hotel de más bajo costo, en el que inclusive puedes negociar la tarifa, dependiendo el tamaño y raza de tu can, se llama Yeneca. Otro lugar para visitar es la marina, donde podrás caminar junto a tu perrito, mientras observan la variedad de barcos que tienen. Así que, menos plática y más acción, ahorre ya porque tienes que vivir esta sensacional experiencia al lado del que te mueve la colita cada que llegas. Con información de Zona Turística, La Neta Noticias y PTNFU. Fotografía especial. Fotografía del texto. México en foto y 724. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!